¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Un nuevo video, chicos En el video del día de hoy traigo otra vez Otro texture pack y aparezco hasta Youtuber de texture pack, pero en el texture pack Obviamente del día de hoy Es totalmente diferente y es muy Muy, muy Random, porque ya lo vieron en la miniatura Ya lo vieron en el título, es un texture pack De youtubers De Minecraft, de Skywars, Rush Vamos a ver como se ve Este texture pack puesto En el lobby de Hypixel, va Vamos a hacer primero esto, voy a mirar para arriba Me voy a bajar Ok, ya estamos a mero abajo Me da risa porque veo que si yo por allá es como que Hola papu Este texture pack lo hice Una vez mientras estaba en directo Porque tenía Buenacudos chicos Ah, me acordé De una cosa, en el agua Y en la lava, puse youtubers Así que Vamos a ver a quien puse en el cubo de lava Hola amigos, aquí estamos en Nuevo video para el canal Y está un poco curioso ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué? Se le ve en la nariz en la ¿What? Bro ¿Por qué? Ay no Espérate Bro, espérate Bro Era una experiencia Muy bien Muy bien a todos Soy David Y un más Para el canal Bien épico Bueno amigos, ya estamos de vuelta En el siguiente En la siguiente partida No me está yendo muy bien Que digamos En las partidas Me está yendo un poco De la De la shit ¿Qué onda bro? Me regalas un rango Un rango y una cuenta premium Ok Te sigo en stream Te sigo Te veo todos tus directos Uy No sé cómo lo maté Le di en el aire una vez No sé cómo Ey, ey, ey Te me calmas Te me calmas A ver crack Tengo una armadura muy buena Y no creo que me gane Ah ya gané ¿A neta? ¿A neta? Ah bueno Así que si quieren Más texture pack De este estilo Más Cosas raras En los packs Como por ejemplo Que O sea El texture pack este Se puede mejorar Diez veces más ¿Saben? O sea Ahorita nada más Está en un que otro bloque Imagínate cuando esté En todos los bloques O imagínate Que esté en los ítems O que por ejemplo Que rompas un bloque Que pongas un bloque Y suene el saludo Del youtuber No bro Esto Este texture pack Se puede mejorar Al cien por ciento Así que si quieren ver Más Más texture pack Así necesitaré Que dejar al mucho A pocho Y así Para saber Que quieren verlo Y si no lo quieren ver Pues Sigo grabando Los videos que siempre grabo Y ya está Pero Me gusta hacer texture pack Un poco random Porque pues no sé Es un poco diferente Creo que nadie hace Cosas como estas A la madre bro Este texture pack Si es rusher A ver No hay nadie Es que me caí Sin querer bro Me caí Me tropecé Otro igual ¿Sabes? Hola bro Adiós No sabía que me estaban persiguiendo No sabía que me estaban persiguiendo No manches Tiene una armadura full Diamante Los hijos de su madre Es que dime tú Dime tú ¿Cómo Mato A alguien así? ¿Cómo I was in your last game But I Steve U No sabía que me estaban persiguiendo Con Clases de video 24 horas a 10 Ay Se bajó aquí abajo Ay la madre Casi me mato La madre La madre La madre Te ayudo Mato aquí abajo Hola amigo Adiós Bye ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Eh Deja los huevos Deja los huevos Campeón Deja los huevos Deja Hijo de su madre A ver Campeón Te gustan los huevos ¿Verdad? Ah la madre ¿Y tú de dónde saliste? Otro igual A ver Aquí en Highpixel Les gustan los huevos Y las bolas ¿O qué pedo? A ver Yo me voy a poner esto aquí Y esto aquí ¿Qué? ¿Qué piensas de la vida tú? ¿Qué piensas? A ver Tú Bájate de ahí ¿Tú qué? Ey cálmate 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 un mes Por favor Cálmate un mes Cálmate un mes Uy te asustas Uy 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 Que te van 20 minutos después Podría ser que A la madre Espérate Espérate Ey ¿Quieren ver un brille de quesillos? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Pues vean Que esto es otro nivel Maribel ¿Sabes? Maribel Y Marta Y Juanita Y Pancha La Muerta ¿Sabes? Hasta luego Que te vaya bien ¿Dónde estás? Hasta luego bro Que te vaya bien Adiós Voy Ah mira Me dejó ¿Cómo esta manzana de aquí? El vato de ahí Se lanzó ¿Dónde están los cofres de aquí? Ah mira Pues están aquí en el medio No hay nada No hay nada Se están encantando A ver Nada más veo a ese vato Así que voy a ir a por él Porque no quiero que se alcance a cantar Voy a disparar un huevo En 3, 2, 1 ¡Gracias!